No cuelgues el teléfono Quiero mandarte un beso Porque hace mucho tiempo lo guardo para ti Aquí en mis labios presas Escúchame un momento más No cuelgues te lo pido Porque a través del hilo quiero escuchar tu voz Y platicar contigo No cuelgues por favor Quiero escuchar de ti Si aún tu corazón Palpita para mí Escúchame un momento más No cuelgues te lo pido Porque a través del hilo quiero escuchar tu voz Y platicar contigo No cuelgues por favor Quiero escuchar de ti Quiero escuchar de ti Y platicar contigo